Para este 21 de septiembre, como decía Kevin, es una apuesta nuevamente a seguir apostando a las políticas culturales inclusivas, donde nuestros jóvenes tengan la posibilidad de disfrutar espectáculos de calidad al aire libre, en espacios que están cuidados y adaptados para que esto suceda. Vamos a tener una gran técnica, vamos a tener un espectáculo a nivel nacional que ha trascendido también en otros escenarios de las provincias y del exterior. Así que bueno, y que junto a todos los artistas locales que fueron seleccionados, creo que va a ser una tarde de mucho disfrute, donde nuestra juventud se puede volver a reunir y eso es lo que estamos propiciando desde el municipio. Por eso apostamos que sigan como pasó en el Día del Amigo, que por suerte no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, incluso esto lo destacó las fuerzas policiales en su momento, que no había habido ningún tipo de incidente. Bueno, queremos que eso vuelva a suceder, que tengamos una fiesta de la primavera con disfrute. Por eso les pedimos que nos lleven elementos como botellas de vidrio, si van a llevar algún tipo de gaseosa, que sea en envases plásticos, vamos a tener un gran despliegue de personal para prevención, tanto en el predio como en el escenario. Va a haber stand de salud, o sea que va a estar todo preparado para que sea una tarde de muchísimo disfrute, para que nuestros chicos y chicas se diviertan.